Y bueno vieja, ya que estamos en la movida underground, no podemos pasar esto sin hablar de... Tresor Exactamente, pero después de la presentación Ahora sí, vamos a hablar de Tresor Tresor tiene que ver mucho con una situación política, económica, social y mucha diversión por supuesto Sí, obviamente Pero vamos a ver cómo empezó toda esta movida tresoriana Vamos a comentar que Tresor nació en un momento muy particular Muy particular El club fue fundado el 13 de marzo de 1991 en este usuelo que había sido originalmente una de las sucursales de la tienda Birtheim de la década de 1920 Era una tienda de departamentos La Birtheim era famosísima en la década de 1920, pero ya ahora que no Originalmente el club tenía una licencia para operar como galería de arte y un contrato de adquirir por tres meses Así que muy tranqui El club se convirtió en uno de los lugares donde toda la juventud de Berlín se divertía Aquí en la parte que comentamos después de la caída del Muro Blin, el 10 de noviembre del 90 Muy loco eso Muy loco, realmente Habían terminado entonces apenas de tirar el muro abajo Digamos, había empezado el 10 de noviembre de 1990 A tirarse el muro abajo Y bueno, para marzo de 1991 Esa última frontera que era Berlín Oriental, Berlín del Este Tiene entonces este club en el pleno centro Porque la ciudad como estaba partida al medio Entonces no se podía pasar O tenías que hacernos control de sábado de enero Como si fueras no sé a dónde Es locura Pero ahora podías pasar libremente Es todo esto Tener entonces la posibilidad de ir a ese estupendo club Que tenía un tecno y una musga salvaje Bueno, esta parte que están viendo atrás en realidad Es una imagen de ese club Porque era el viejo club Así que bueno, están viendo esa parte Histórico, histórico Lo vamos a dejar abajo para que puedan llegar a verlo Porque cuando nosotros lo vimos quedamos como alucinando Como es el lugar Muy loco Vamos a contar que esta primera locación del club Cerró el 19 de 2005 Y la segunda locación abrió el 14 de mayo del 2007 En la planta Heis Krafberg En Berlín Mide ¿Qué es Berlín Mide? Es el centro de Berlín Exactamente Estuve haciendo un curso de pronunciación con Google Translate Berlín Mide Y eso sería Heis Krafberg Berlín Mide Mide, muy bueno Es una planta en realidad de energía y calefacción Usaban todo eso Abandonado obviamente ahora En el centro de Berlín Así que se consiguieron esa planta Y bueno, a seguir con la fiesta Bueno, algunos de ellos que han pasado por ahí Desde el 91 obviamente Jeff Mills, The Iron Resistance Daniel Bell Blake Baster Christian Bogle Juan Atkins Nate Lamström No Nate, Armstrong Ese es el que fue a la Luna No tiene nada que ver John Beltrán Vamos a hacer algo de John Beltrán George Young E The Advent Así que bueno Estos han sido uno de los icónicos Realmente sí Así que se tuvieron que tomar ese tiempito Para buscarse un lugar nuevo Ya después de haber renovado tantas veces la licencia y demás En realidad La licencia Exactamente También lo que sucedía Era que ese subterráneo Donde estaban Que era una bóveda enorme También Se iba a demoler Así que ya Digamos Había que salir de ahí O salir El club cuenta actualmente Con cuatro noches regulares Cada una con una apuesta muy distinta Los lunes Los lunes Los lunes tenemos House of Wax Esto es porque se toca solamente en vinilo Luego tenemos los miércoles Trezor New Faces Las caras nuevas Las caras nuevas Viernes y sábados Club Nacht Y también una fiesta al mes Con el nombre de Herenswana Sauna para caballeros Gonzalo ¿Qué es esto? Es Herenssauna 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 Por lo que se estila en Berlín Muchas de las discotecas Y los clubes Tienen también noche gay Así que Herenssauna Que es Sauna para caballeros Ponemos que va a ser Por ese lado Por ese lado El nombre es muy sugestivo El lado picarezco Así le digo el lado picarezco Pero bueno Si le ponemos a eso Sauna para caballeros Yo diría que las mujeres Pueden estar afuera Tomando un café Exactamente Bueno Aparte de eso El DJ residente Hasta hoy en día Ya ha estado acá Paco Paco es uno de los residentes Tiene una residencia mensual Dentro del club Después la rotación de DJs Es enorme dentro del club Y una programación Que pueden ver directamente En el sitio web del club Tienen la programación Ya directamente En el momento que estamos Haciendo este video De todo enero de 2019 Obviamente Y bueno También obviamente Ya deben saber que Este club cuenta con un sello Así que bueno Este sello Está Paco Y otra gente más Mucha gente ha pasado por el sello Y gente que ha estado acá Ya ha estado ahí Bueno ya estuvo Paco Y también estuvo por ejemplo David Nacer Entre los que estuvo también Ha estado por acá Y bueno Continuaremos Buscando esos DJs de Tecno Buscando así En las entrañas De los lindos Así que bueno Es un poquito la historia De Tresor Nos vamos a ver En el próximo video Es el primer Sabías de un boliche De un boliche Debe tener un nombre nuevo De esta sección Así que lo van a ver al inicio Que pase bien ¡Chau chau! ¡Sí!